Yo me acuerdo que me faltaban un par de sus títulos de malabares. Ajá, esto es que lo que me interesa si quieres, lo haces. Ahora, pero ¿qué? Vale, es que no me acuerdo cuándo era, no me acuerdo cuándo era, ¿me quedaba? Pues, no te doy, no sé si lo hiciste, lo aprendí a ver, lo aprendí a ver, lo aprendí a ver, lo aprendí a ver. Sí, eso, creo que le vea el... A ver, cuando está en el caso, creo que se tiene en el lanzamiento, ¿qué? Sí, no, porque está en el caso, 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 Allá, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!